Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razones pa' depreciarte Y sin embargo pido que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Gracias!